¡Hola, banquitos! No, ya lo sigue grabando. Oye, ahorita es la mierda de todo. Le pongo esto en el banquito. ¿Me echamos esto con los gicos? Bueno, por el palito de esto es hipo, se la pongo ya. ¿Ya vas? Ya. ¡Mirá, la escuela! La otra vez se cayó de la cama, en la cabeza se dedica, se cayó de la cama, porque pegaba la cabeza así, y no se puede sentir, y se cayó. Hay por el flash. ¿Ah? No, déjale yo grabar una mano, ustedes deben apretar que... Yo duele la voz del aire aquí. ¿Te emocionó? ¿Te emocionó? ¿Te emocionó? ¿Te apagó el teléfono? ¿Qué su madre me va a darle? Pobre mi perro, ahora ya te el pernito. ¿Te apoya tan duro que se va de cabeza? ¿Se fue la otra vez? La otra vez se cayó la cama. Y dio huele de canel y todo. Ay, no. Esa perro es una silopada. Tengo que ir por loco. ¡Ay! Perro desesperado. Perro desesperado. Es una perra. ¿Es una perra? Figuramos la vaina. ¡Jajajajaja! Mira como te dice, coño, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Qué pasa con tu? ¡Ay! ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Sí, cansó. Ah, maldición. Cuando me quita la vaina esa. Pasó y me va a hacer la vaina. Nosotros andábamos haciendo el cerebro. Al final del fútbol. Ah, bueno. Para el lado. Acanzó y me volviste. Al final del fútbol... un poquito. A ver que hay que comprarlo. Pue景os. A ver poquito oiga. Vente el flan. Ajá! Cuñin competitive olía tonto pura. Ahí aproveche ese. ¡Ah! Miren, ponerle el ponte, como era más chiquito, se iba de cabeza y... Cuando nos hablaba de que hubo un nervio, y esa perra para el dispa está con hacer el atento a partir de David, 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 David